Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, la vida es carnaval, y es más bello vivir cantando. Esta canción, además de representar algunos de los contenidos de la conversación que vamos a tener enseguida, también es un brindis de la inmortal Celia Cruz a la vida. A disfrutar todo lo que podamos y a apartar las lágrimas, los dolores y los males cuanto antes. En eso precisamente consiste la política municipal, que se basa en resolver los problemas de la gente las 24 horas del día. Quienes han gobernado ayuntamientos saben de lo que hablo. Pepa Luzardo, portavoz del Partido Popular y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bienvenida. Buenos días y me ha encantado este preámbulo con Celia Cruz. Ahora hablamos de carnaval, pero dígame antes si ha disfrutado, como dice Celia Cruz, plenamente de este mandato en el que se ha producido su vuelta, su regreso al ayuntamiento después de dos legislaturas, creo, en el Parlamento. No es que haya disfrutado, ya sabes que a mí la política municipal está cerca de los ciudadanos, hablar con los vecinos es algo que me gusta, que me da mucha satisfacción, que cada vez que resolvemos el problema de una persona o ponemos en medios de comunicación cualquier cuestión que tenga que ver con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es el principal ayuntamiento de Canarias, me parece que es nuestra obligación y me llena, yo creo que eso es muy importante. Esto es muy vocacional, exactamente igual que puede ser el periodismo o el deporte, y yo creo que la política local es apasionante, es muy dura, pero es apasionante. En estos días o semanas se designará al candidato o la candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿ya tiene asumido que no va a ser usted? No, la verdad es que no tengo asumido nada, entre otras cosas porque todavía el partido de Estado en estos momentos, no solamente aquí en Canarias, con las dos capitales, tanto Santa Cruz de Terencia como Las Palmas de Gran Canaria, sino también el resto de capitales de islas, todavía no se han dominado los candidatos, y yo creo que será, bueno, cuestión ya de un par de semanas. En enero está prevista una convención nacional con los candidatos, pero también quiero recordar que yo nunca pensé que iba a volver al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que me vi de candidata, creo que el día 10 de abril o así, después de mi cumpleaños, me acuerdo que fue cuando me vi candidata a la Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el 2019, nunca pensé, eso que se dice nunca digas nunca jamás, porque yo ya había cerrado la puerta del ayuntamiento hacía ocho años, ¿no? Pero bueno, la vida es como es y la política todavía más, ¿no? Sí, fue un mes y medio antes de aquellas elecciones locales, por la salida abrupta, si quiere, de Salud Gil, de esa candidatura, por diversas diferencias, digamos, con Australia Navarro, que era en aquel momento la presidenta del Partido Popular de Canarias. ¿Diría usted que es la hora de Ángel Sabroso, que es el eterno número dos, lo fue suyo también, además? Bueno, al final yo creo que lo importante no solamente es el hecho del número dos, sino que Ángel conoce muy bien el ayuntamiento y ha hecho muy buen trabajo y yo creo que el partido, tanto a él como a mí, saben que estamos ahí. Y hay una satisfacción que para mí yo creo que es muy importante, que es que nos hemos dejado la piel, todo el equipo se ha dejado la piel durante estos casi cuatro años y que, por lo tanto, nuestro trabajo está ahí. Ahora solo falta que cuando se decida, se decida la mejor opción. En la batalla electoral municipal van a competir ustedes, con vos, con Coalición Canaria, con Unidos por Gran Canaria, vamos a descontar a Ciudadanos. ¿Por qué hay tanta dispersión en la derecha? Porque esto no le viene bien a nadie. Cuando hay dispersión, igual que la hubo, por ejemplo, en Andalucía, con la izquierda, al final, y en Madrid, también con la izquierda, pues al final hay consecuencias, porque Unidos se llega a tener más escaños o más actas de concejal, separados, esa dispersión, pues al final castiga. Eso es cierto. Yo creo que no conviene para nada tanto fraccionamiento de tantos partidos, pero también es verdad que no todas estas opciones políticas, creo yo, por lo que palpo, por lo que veo, van a obtener el 5% para poder entrar en las instituciones. Vos, ya se presentó la vez anterior, y en Canaria solo tiene un diputado a nivel nacional, pero no tiene... Dos diputados. Uno por Santa Cruz de la Liga y otro por Las Palmas. Pero con esto quiero decir que no tiene ninguno en el Parlamento de Canarias, ni tampoco saco para el Ayuntamiento o el Cabildo. Yo también creo que a lo largo de estos meses los ciudadanos al final también a veces tienden al voto UTI, que es el... si la ciudad necesita un cambio, ese cambio pasa por el Partido Popular, no pasa por ninguna otra opción política. Por lo tanto, yo creo que hay que establecer ahí la estrategia y que los ciudadanos ya saben cómo gobernamos el Partido Popular, ya nos conocen, ya saben cómo somos. Tratado de mismo tenemos una reunión con muchos vecinos de esta zona por el cierre de esta calle con el proyecto, o ese gran proyecto que yo creo que empieza a ser un fiasco, que es el de la Metro Guagua, ¿no? Estamos hablando del barrio de la Isleta, luego le preguntaré por ese centro. Entonces nosotros lo que estamos es preocupados por la gente, tenemos mañana una moción que tiene que ver con el Canarias 50, que estamos pidiendo ya el cierre porque no se entiende que a estas alturas sigamos todavía justo en la isleta, en un acuartelamiento que iba a ser un espacio para la ciudad, está ya firmado o previsto firmar el convenio del Canarias 50, estamos preocupados por la Escuela de Arte, aunque no es competencia municipal, sí es competencia del Gobierno de Canarias, y vamos a pedir, instar al Gobierno de Canarias a realizar las organizaciones necesarias. O sea, estamos en los temas, hemos estado en Arenales también con los vecinos, en El Lazo o en Tafira, o en San Cristóbal. Nosotros lo que estamos haciendo es cada vez que vemos que hay algo que podemos defender y debemos defender, lo hacemos. Y esa es nuestra principal preocupación, los vecinos. Bueno, por seguir con el horizonte electoral que viene, Unidos por Gran Canaria precisamente está plagado de compañeros y compañeras que los fueron suyos del Partido Popular. ¿Qué le parece que Carmen Guerra, que fue concejala que se presentó con su lista, con la del Partido Popular en 2019, en este mandato, haga campaña ahora por Unidos por Gran Canaria? Bueno, ahora no, desde hace algún tiempo. Me parece, bueno, yo creo que fue en los primeros meses, ¿no? Nada más tomamos posesión. Ella quería la dedicación exclusiva que corresponde siempre al portavoz del grupo, porque para eso vas de número uno, ¿no? Porque tienes que estar ahí, ¿no? Ella no entendió la dedicación exclusiva que le corresponde. No a mí, o sea, a cada uno de los portavoces del ayuntamiento, de cada uno de los grupos políticos, y por lo tanto decide no irse, sino decide pasarse los no adscritos. Eso para nosotros significó que durante dos años, bueno, cuarenta y nueve meses, porque los estuve contando, el grupo popular perdiese un representante en las comisiones de pleno, porque es que resulta que ahora los no adscritos tienen más representación que los propios grupos políticos, cuando la ley lo deja muy claro, o sea, no puedes perder ni representación, ni puedes perder tampoco tu constitución como grupo político. Y después de un largo camino que ha llegado hasta Casación, que perdió el ayuntamiento de las famas de Gran Canaria, al final hemos recuperado a los dos miembros de nuestra comisión, y por lo tanto Carmen Guerra lo que ha hecho es ser tránsfuga. Porque a mí me hubiera parecido muy bien que ella, bueno, oye, decides dejar el partido, no estás de acuerdo, dejas el acta y luego ya te integras en otra formación política. Y eso me parece que es legítimo. Lo que no me parece que sea legítimo es que con el acta del Partido Popular, que es con el que te presentas a las elecciones, resulta que al día siguiente, pero es que se ven todas las redes sociales, no hace falta que los ciudadanos lo tengan claro, pero es evidente. Y qué pasa con Unidos en su día, se crea, primero estaba Nardi Barrios, que Nardi sí hizo una cosa bien, Nardi dejó el escaño un par de meses antes de las elecciones, era diputada nacional, montó un revuelo en verano y tal, te acuerdas con la avenida, con el paseo a las canteras, un aparcamiento en las canteras, con el aparcamiento famoso en las canteras, y luego deja el acta y crea su partido. Ahí, bueno, pues ahí estuvo. Y también esto de crear partidos, luego tampoco el resultado está ahí. Al final, estos partidos, ¿qué han significado? Pues prácticamente nada, prácticamente nada. Y ahora, bueno, pues ya no solamente Carmen Guerra, es que también hay de Ciudadanos han ido dos, y bueno, y que yo sepa, Podemos en estos momentos ha expulsado a dos de su grupo. Por lo tanto, estos dos que ha expulsado de su grupo no podrían ni siquiera ser consejeras del grupo de gobierno, deberían estar en los no adscritos, y por supuesto el concejal y teniente alcalde de urbanismo no podría seguir estando gestionando las áreas. Se refiere usted a Javier Doreste, sí, que es el concejal de urbanismo. Y Mercedes, la otra concejal de distrito. Por cerrar este asunto, y hablando de Unidos por Gran Canaria, hay muchos compañeros suyos allí, que fueron del Partido Popular, que es lo que pasa en el Partido Popular de Gran Canaria, para que no solo Carmen Guerra, sino José María Ponce, José Miguel Bravo de Laguna, Lucas Bravo de Laguna, Enrique Hernández Vento, hayan conformado este grupo que defiende, dice, los intereses de la isla de Gran Canaria, que no es insularista, dicen, sino insular, y que además no solamente se consideran liberales, sino también progresistas, lo cual puede parecer una controversia, algo que no casa mucho, pero es lo que dice el Partido Unidos por Gran Canaria. Está en el Partido Popular desde la época que, bueno, desde la época de Fraga, Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy, ¿qué es lo que pasa en el Partido Popular de Gran Canaria, para que haya, en fin, esta especie de corriente que se ha alineado en otro... Yo no lo veo, sí, yo lo veo como que han intentado, o han pensado que, bueno, recuerda que yo también sufrí una parte importante cuando me quedé sola en el tratamiento de las familias de Gran Canaria, que fue cuando ya José Miguel Bravo se marchó, y luego efectivamente volvió y fue presidente del tratamiento en el momento pasaba algo, había una crisis dentro del partido. Sí, pero yo, sinceramente, ahora en estos años, yo no veo que haya ninguna crisis, salvo un tema de personalismo, lo he visto por ahí, porque no creo que el Partido Popular hayamos cambiado en lo que son los principios y los valores, y por supuesto en la defensa de este caso, tanto de Gran Canaria, de Canarias y de España, ¿no? Yo creo que precisamente ahora, en el momento en que estamos, con lo que está sucediendo en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y luego después se refleja en el Senado, es precisamente que lo que estamos es devaluando lo que es lo que los españoles, estamos ahora blanqueando lo que sucedió aquel 1 de octubre, ¿no?, con Cataluña, el famoso referéndum, ¿no? Yo creo que muchas veces los españoles vamos, o lo que queremos es una cosa, y luego desde el punto de vista político, se está haciendo un código penal a la carta, aunque yo creo que eso nadie está aprobando, y ya lo veremos, lo veremos. ¿Pero es legítimo hacerlo si hay mayoría? Bueno, no, si tú te presentas a las elecciones y lo que dices es que no vas a hacer sedición, lo que luego no puedes hacer es cambiar el delito, o si dices que no vas a perdonar a los que han hecho apropiación, la corrupción, la malversación de fondos públicos, y están condenados, y ahora dicen que lo que quieren es blanquear, bajar el número en las penas, para que puedan volverse a presentar las elecciones, a mí me parece que eso en el resto de España no se entiende, y en Cataluña tampoco. Pero también el Partido Popular en 2012 se presentó a las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, y lo que hizo fue subirlo, no por eso dejó de ser un gobierno legítimo. No es lo mismo, no bajada de impuestos, porque estábamos con un déficit público de 9,5%, y con los hombres a punto de ser, los hombres negros a punto de España ser controlada por Europa, ahora, que fue un tema además económico, a un tema que tiene que ver con el Código Penal, no tiene nada que ver un tema de impuestos, que nosotros efectivamente siempre hemos dicho, ahora mismo nosotros planteamos una rebaja de IBI también. Pero independientemente, señora Luzardo, de que sean cosas distintas, por supuesto, pero no deja de ser legítimo un gobierno por prometer unas cosas en campaña electoral que después no puede cumplir por las razones que sean, y en este caso es lo mismo, no es un gobierno ilegítimo por ello. Sí, pero yo creo que los ciudadanos españoles, cuando votaron al Partido Socialista, además me acuerdo de esa famosa frase de Pedro Sánchez diciendo que no podía llegar a un acuerdo con Podemos porque no iba a dormir, y al final no solamente estuvo, sino que debe ser que no tuvo ningún problema para conciliar el sueño, yo creo que estas cosas al final pasan facturas, sinceramente lo creo, y no creo que la legitimidad llegue simplemente al número de votos. Bueno, alcanzamos el ecuador de la entrevista que mantenemos con Pepa Luzardo, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria. Vamos a hablar de carnaval. ¿Se queja usted de que el gobierno municipal actual, de izquierda, que usted dice constantemente, es un gobierno de izquierda, gasta sin control en las fiestas? ¿Por qué? Vamos a ver, el carnaval de este año tenía un presupuesto de 2.500.000 euros. Los 500.000 euros fue una subida que se hizo del año 2021 al año 2022, 2 millones y medio. Cuando llega el tema del carnaval, se recordarán los oyentes, en vez de febrero, muchas ciudades, entre ellas por ejemplo Santa Cruz de Tenerife, deciden no hacer el carnaval en febrero, porque bueno, en enero estábamos viendo que el tema de la pandemia no iba a remitir para tener un carnaval de calle, como habitualmente todos los ciudadanos queremos disfrutar las fiestas más importantes de la ciudad. ¿Vale? ¿Qué hace el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria? No, no, con mucha presión, porque además recuerdo que hubo que retrasar 15 días más el carnaval porque Sanidad no daban los permisos correspondientes y dicen no importa, nosotros vamos a hacer un carnaval de galas y tal, ahora con los concursos ya veremos de qué manera lo hacemos con muchas dificultades también para los propios grupos y luego después ya haremos un carnaval express de verano, 1, 2 y 3 de julio. Bueno, como habían subido 500.000 euros yo pensé, hombre, estos 500.000 euros de más era para el carnaval efectivamente de verano. Lo que no nos íbamos a imaginar es que hace nada en el último pleno extraordinario y urgente se aprueba 1,6 millones de euros para pagar algunas actividades del carnaval que no se han podido hacer o no estaban contabilizados en el 2,5 millones de euros. Les voy a poner una cifra, por ejemplo, 270.000 euros a los grupos del carnaval siempre, siempre que se puede y además se hace, se adelanta para el carnaval siguiente en este mes, noviembre, diciembre, un adelanto a los grupos por lo tanto, estos 270.000 euros no debe ser nada extraordinario y urgente porque debería estar ya previsto en el presupuesto. Otra cuestión que llevan a cabo el carnaval de esos tres días ya no fue con los 500.000 euros aquello, sino que ha costado otros 500.000 euros más. Un carnaval que además todo el mundo sabe que las carrozas fueron un desastre, que fue la, tuvo que salir la aconsejala para que saliera aconsejala el día siguiente, ese lunes, a pedir disculpas y a echar un poco la culpa que el problema había sido el lío que tienen con la policía local, no tenían ni siquiera bomberos para garantizar la seguridad que tuvo que contratar a una empresa, no importa. ¿Cuánto cuesta esto? 514.000 euros, 514.000 euros. Luego pone 274.000 euros dos días de la famosa Fashion Week que antes la hacían los propios diseñadores del carnaval y que costaba 40, 50.000 euros. Y además eran para 900 personas cada noche, ahora son solo para 300 y ni siquiera nadie retransmite ese evento que está muy bien, pero lo que no podía hacer es un saco sin fondo, es decir, si antes costaba 60.000 euros que ahora cuesta 273.000, hombre, yo quiero ver y todos nosotros queremos ver, además no solamente el Partido Popular sino ya es toda la oposición, queremos ver las facturas, queremos ver cómo, porque claro, si luego uno mira los contratos menores que están publicados en la página web y luego mira los pocos concursos, no los negociados sin publicidad, que son la mayoría que hacen, que es la contratación a dedo, sino los que salen a concurso, hombre, ahí los 4,2 millones de euros no están y por eso queremos ver el desglosado y además queremos llegar con todas las consecuencias porque estamos hablando de dinero público y esto no puede ser que el carnaval ha pasado de 2 millones de euros a 4,2 y no pasa nada como además se van a ir, o sea, yo creo que ellos están un poco en la, digo ellos los que están gobernando la ciudad, están ya en la situación o a lo mejor en una campaña que estaba montando la concejal porque debería ser candidata a la alcaldía de las Parmas de Gran Canaria que no lo es, que no lo es porque ya hay candidato o candidata por el Partido Socialista 4,2 millones de euros usted argumenta que hasta 2003 el gasto en el carnaval era de apenas un millón y medio pero es que ha pasado 20 años ha subido un poquito la vida no, no, no un millón y medio no tuve yo nunca el Partido Popular hasta el año 2019 2015 2015 no, no yo hubiera querido yo tener esas cantidades en mi época era muchísimo más austero pero es lo que yo digo no teníamos no teníamos menos calidad no teníamos más repos porque claro dice no la repercusión en medios internacionales eso se mide se mide la repercusión que tiene a nivel de medios de comunicación porque hay estudios que te lo dicen y es que ahora resulta que no es que lo que costaba con el Partido Popular es que ahora da igual lo que cueste pero es que no hay ni un solo euro porque ahí me dicen bueno el carnaval tal pero es que claro el ayuntamiento también en el área social por ejemplo en el área de servicios sociales a las entidades del tercer sector les ha actualizado les ha hecho una subida considerable o sea a mí me da vergüenza cuando dicen no al banco de alimentos le hemos subido el 50% pero usted sabe cuánto sale el 50% que le ha subido al banco de alimentos 10.000 euros ha pasado de 20.000 a 30.000 es una vergüenza luego tenemos 742 menores en estos momentos bueno deben ser ya seguramente algunos más 742 menores que no pueden ser atendidos en el área de infancia en familia porque el personal está saturado y no son capaces de decir oye vamos a hacer un plan de choque vamos a hacer un plan de choque hay que contratar personal hay que hacer hay que coger de la lista de reserva que tenemos y además hay que atender a la gente y termino con esto la cita previa las semanas pasadas que era una semana que en principio era una semana cómoda porque bueno está ahí en medio del puente todos los días de fiestas y demás lunes y miércoles en abajo en estadística en el servicio de atención al ciudadano personas mayores yo vi una señora como mi madre la pobre llevaba el papel de notario de la aceptación de herencia de su hermano y quería pagar el IVI de su hermano que se había muerto y nadie la atendía nadie la atendía pero vamos a ver se había aprobado una moción diciendo las personas mayores van a tener como una fila especial para ser atendidos porque el ayuntamiento de las familias de Gran Canaria que ya desaparecieron todas las restricciones ha decidido que si uno quiere ir un día porque tienes un problema hacer una cola y luego te atienden no, ya no te atienden o sea no te atienden sin cita previa y vas a pedir cita previa y ahora te debe estar dando porque además como sale por un mes antes salía por una semana ahora hemos logrado que salga por un mes puede pasar finales de enero y no te pueden atender eso es lo que no puede ser y este es el ayuntamiento de la fama de Gran Canaria pero para el carnaval lo que haga falta discute también usted que se usen sociedades públicas para estos gastos especialmente es usted crítica con la sociedad de promoción sociedad de promoción que se creó si no recuerdo mal siendo usted concejala de carnaval y cultura son instrumentos que se crean precisamente para aminorar trámites para contratar con una mayor rapidez fragilidad donde está la crítica exactamente una cosa es la creación de la sociedad que efectivamente antes era solamente la sociedad antiguas fiestas del carnaval y nosotros lo que pusimos en marcha fue una sociedad para cultura turismo y carnaval ahora ya turismo se ha separado porque como el señor Pedro Quevedo se lleva mal con la sociedad de promoción dice oye yo tengo aquí el hotel Santa Catarina modifico el objeto social que nosotros hemos votado en contra y ahora el 1,6 millones de euros que tengo para turismo 1,6 frente a 4,2 que tiene que ha tenido debe estar muy contento también que tiene carnaval se crea su chiringuito yo lo que cuestiono es que se esté gastando fuera del presupuesto si la sociedad de promoción si tenía 11 millones de euros este año ha pasado a 15 millones y no pasa absolutamente nada no se puede estar en una sociedad que es un saco sin fondo porque el presupuesto inicial que es el presupuesto que tú tienes para todas las actividades que tienes que realizar a lo largo del año dice la concejal no son actividades que se están haciendo pero que no estaban previstas en el presupuesto lo que no está previsto en el presupuesto no existe usted tiene un presupuesto en esta casa que además me acuerdo mucho lo que lo lucha porque alguna vez hemos hablado de incluso alguna enmienda anteriormente usted tiene un presupuesto imagínese que usted empieza a pasarse el presupuesto pues unas cantidades de lente bueno seguramente lo echan vamos te lo digo yo ya en la sociedad de promoción tenemos una sociedad con un gerente que paga como quiere porque es que además han hecho las fiestas de la ciudad que eran las fiestas del Pilar de San Lorenzo la Navidad si hacen una adjudicación por fin abierta con concurso en la plataforma del estado adjudica la concejal responsable el día 7 de julio a unas empresas a fecha de hoy no han cobrado que pasa que es que ha hecho unos concursos donde ha puesto que tiene el presupuesto pues si no no puede sacar el concurso tienes la consignación presupuestaria el dinero y resulta que tienen que estar llamando estas productores que son pequeñas todos los días a la sociedad de promoción a ver cuándo le pagan lo último que le han dicho es que a lo mejor esta semana llega el primer dinero que se aprobó para la sociedad de promoción el 1,9 millones de euros y a lo mejor de ese dinero le pagan aunque la modificación de crédito fue al pleno del otro día casi 600.000 euros es un saco sin fondo eso es lo que yo y lo que nosotros estamos denunciando el saco sin fondo de todas maneras insisto en esto fue en la época de José Manuel Soria en 1899 cuando se creó la sociedad de promoción los institutos municipales de deportes y empleo y GEURSA por ejemplo que era la gestión urbanística y el argumento era ese vamos a agilizar y entonces todo el dinero se llevaba a esas sociedades para que de esa manera y se agiliza se agiliza pero una cosa es agilizar y otra cosa es tener un presupuesto inicial y ser un saco sin fondo que es lo que está pasando ahora bueno esta tarde se reúne usted con vecinos de la isleta para tratar el trazado de la Metro Guagua por ese barrio por ese barrio que además es este donde se encuentra precisamente el centro de producción de Canarias Radio la radio pública de Canarias porque esta iniciativa ha detectado preocupación en los vecinos ¿cuál es la situación? ¿qué pasa? exactamente bueno la Metro Guagua en el grupo muchas veces le hemos acuñado si algo tiene que ver la persona que tengo enfrente Metro Ruina es una Metro Ruina porque efectivamente lo que iba a hacer un gran proyecto para la ciudad por la improvisación por la falta de comunicación por los retrasos considerables está siendo un desastre y ahora hay un tramo que es muy importante que es el tramo este que entra por por el parque Santa Catalina ¿no? sale por lo que es el hotel que tenemos aquí al lado del hotel AC Gran Canaria ¿no? y sigue por esta vía esta vía que estamos aquí que es Eduardo Benot desaparece como una vía donde yo ahora mismo he aparcado mi coche o sea llegas aquí suele haber a veces consigues la zona la zona azul aparcas y y haces trámites por esta zona hasta el mercado pues bien esta calle deja de funcionar va a ser una calle solo para la Metro Guagua y la calle esta que está detrás que es López Oca también desaparece teniendo en cuenta que además aquí yo siempre veo la línea amarilla con todos los camiones del mercado y que suministran a todos los restaurantes y a toda la zona de aquí con lo cual eso desaparece y lo que es peor no se le explica a los vecinos yo creo que esto va a ser un problema importante para lo que es no solamente todos los vecinos de esta zona sino también la isleta y hace ya un par de semanas un vecino que yo además justo aquí justo en el edificio que está frente al mercado del puerto y me llamó preocupado y dice oye estoy empezando a escuchar y los vecinos porque como ellos no se reúnen con los vecinos no le han explicado las consecuencias que hubiese sido ideal lo que pasa es que ahora que todas las administraciones públicas son del mismo color político haber resuelto una vez por todas efectivamente lo más preocupante que tiene esta ciudad el túnel de Julio del Luengo ahora mismo en horas puntas es imposible cogerlo yo esta mañana me he puesto en el coche cuando venía para acá preocupada porque iba a ver si se me va a hacer tarde porque es que no puedes tardar 40 minutos en un trayecto que habitualmente no puedes hacer en 7 o 8 minutos y la avenida marítima la famosa depresión de la avenida marítima resolver el nudo de Torres Las Palmas y resolver Beren María y la ampliación de la avenida marítima hacia el puerto como no han sido capaces de buscar la solución que era más compleja pero seguramente la solución mejor para las palmas de Gran Canaria han ido a lo concreto entonces si nosotros sacamos esta hora llega a Carnaval le preguntamos y qué pasa en Carnaval porque claro es que en el edificio Miller y el edificio Velde para que los ciudadanos pasan justo por ahí debajo al lado del kiosco de Tomás y yo le pregunté qué pasa con el kiosco de toda la vida que además se desayuna muy bien en el Parque Santa Catarina ah no eso no es nuestro eso es un tema de patrimonio o sea esto es como que el ayuntamiento cada concejal hace de su capa un sallo y no tiene nada que ver con el de al lado y ahí justo hay una obra llega a Carnaval ah no entonces Carnaval dice no no la obra se tendrá que parar porque el Carnaval es más importante que la obra y dicen no no esto terminará como muy pronto a final del año 2023 es decir le dejan entre comillas el muerto a los siguientes que seguramente seremos nosotros claro Pepa Luzardo portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gracias por venir a la radio pública muchas gracias a ustedes por invitarme suerte lo que le queda de mandato pero no